Buenas noches oficial, ¿cómo está? Buenas noches, soy el doctor Gabriel González Guevara, soy neonatólogo del Hospital Infantil, trabajo en el turno nocturno, el lunes, miércoles y viernes. Me estoy presentando a trabajar, estoy correctamente uniformado con mi gafete y me están impidiendo el paso a mi centro de trabajo. ¿Puedo pasar? No, doctor, hay una orden de que usted no pueda pasar. La orden la dio el licenciado Alejandro de los servicios gerales. ¿Alejandro qué? Alejandro Montiel Gómez. Montiel Gómez, ok. ¿Y su nombre es? ¿Nombre de usted? Mario Antonio. Mario Antonio. Jefe de seguridad. Ok. ¿Y su empresa es? Consulvex, con el que me conozco. Ok. Normalmente lo que usted lee, habla mucho a usted, a la prisión, a la prisión. Si gusta usted, para allá pueden venir con la directora o subdirectora, pueden pasar por allá, para que ella les servite un poquito, porque nosotros la vamos a hacer una orden. ¿A qué hora le dieron la orden? Desde ayer está la orden. ¿Desde ayer? ¿Se la dieron a qué? No, a la otra jefa. Habla un poco con el suyo. Y esa persona trabaja aquí, en la universidad, la que le dio... Sí, es el de servicios federales. Es el de servicios federales. ¿Es de pertenecer a un caso? No, el hospital es como el encargado de mantenimiento, o sea, de todo, máquina, mantenimiento, limpieza, seguridad. ¿Él era sugerente? No, 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 no. No, el... Y ya de todo el director le dio la orden. Gracias, directora. La subdirectora. Bueno, dices que ya venía mañana y para cualquier otro asunto, ¿no? La subdirectora. Ella dijo que si quiere, cualquiera que tú haga, que mañana pase con la subdirectora o con la directora. Con cualquiera de las dos puede pasar. No se le va a negar el acceso, ¿no? Pues mañana. Ajá, pero como ya es hora de trabajo, ajá, ese sería el problema. Sí, ese es el problema. Porque para él no es una falta, sino que son dos. Pues ya sería el problema de ellos. Se le priva su derecho humano a trabajar, a sobrevivir. Entonces, eso es una... Eso es una... Pues nosotros como saludada, nomás recibimos órdenes. Sí, claro. No hacemos lo cual... Sí, por eso venimos igual, amablemente. Sí, para poder proceder. Sí, licenciado. Sí, la verdad es que no sabemos con quién se quedan mis pacientes. Eso sí me preocupa. Sí, la continuidad de ti también. Muchas gracias.